¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde siempre hemos sabido de la excelente relación entre los integrantes de la familia Montaner. Sin embargo, en esta ocasión el cantante Ricky Montaner sorprendió a todos sus seguidores al robarle un beso a su cuñado, el también cantante Camilo Echeverry. Por eso hoy te presentamos, Ricky Montaner le roba besos a su cuñado Camilo. Como lo mencionamos antes, desde siempre los Montaner son una familia que siempre está unida y que no escatima a la hora de demostrarse su cariño. O al menos así lo han demostrado en sus redes sociales, en donde suelen dedicarse hermosos mensajes que siempre van acompañados de hermosas postales familiares, donde van incluidos los nuevos integrantes como lo es Camilo y Steffi Royman. Sin embargo, Ricky Montaner sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un extraño challenge en el que consistía en tener que cerrar los ojos para poder cumplirlo. Y cada que lo cerraban, Ricky aprovechaba para darles un beso en la boca. El cantante comienza el video al lado de su hermanita Evaluna Montaner, por lo que el venezolano comienza explicando, ok, vamos a hacer un challenge. Ok, vamos a hacer un challenge, ok? Tienes que cerrar los ojos, ok? Expresa Ricky mientras que Evaluna cierra los ojos, acto seguido la besa en la boca para luego irse corriendo mientras grita. Camilo no fue el último en besarte en la boca. Y por supuesto, la siguiente víctima fue el intérprete de No te vayas. Ok, Cami, tienes que cerrar los ojos para el challenge, se escucha decir al intérprete de Desconocidos. Y aunque el colombiano dudó unos segundos, le hace caso a su cuñado y cierra los ojos. Y sin que él alcance a quitar la cara, le roba un beso. Y luego de hacerle la broma a Camilo, Ricky grita, Evaluna no fue la última en besarte la boca. Aunque la parejita de recién casados no fueron los únicos en caer en la broma del venezolano, ya que también decidió ir con su padre Ricardo Montaner. El hermano de Mauricio Montaner compartió el video en la cuenta oficial del dúo, donde escribió, revolucionando las redes con un nuevo superchallenge. Y por supuesto que las reacciones de sus fans no se hicieron de esperar, entre ellos la de su novia, Steffi Royman, quien escribió, Siento que los besé indirectamente. Ricardo Andrés comentó a la Argentina junto a Emojis riendo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.